El título de la canción, Melodía y Tom, intérprete Diego Heller Hola, es usted que quiero cada día más Escoa persona, creo que es tío ¿Puedo ir conmigo? ¿Ya? Pero tengo un nacido ¿Puedo ir conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Versos que falam verdades São que trazem emoción Pensamentos de un poeta Nos acordes de un violón As tristezas e alegrías de una vida Que son contadas la canción Cuando existen nuestras voces Él va a cantar Siente los diversos melodios Él va a cantar Cuando existen nuestras voces Que se abrigan Encoen con la canción Él va a cantar Una voz a cantar Cuando existen nuestras voces Cuando existen nuestras voces Encoen con la canción Cuando existen nuestras voces Cuando existen nuestras voces Cuando existen nuestras voces Encoen con la canción Cuando existen nuestras voces Encoen con la canción Cuando existen nuestras voces Encoen con la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!